¡Hola Otaku! ¿Te has bañado hoy? Hoy tenemos un nuevo video para el canal, para la sección, siempre decimos lo mismo, de Carlipi. En esta sección van a encontrar un montón de reviews de cosas, la mayoría están de Netflix, de series, de películas, pero también hice una review de una animación que es Steven Universe, para que vayan y la vean, y me comenten cosas lindas en lo posible. Pero bueno, hoy tenemos, como leyeron en el título, les voy a hablar de Umbrella Academy, o la Academia del Paraguay. ¿Por qué le decían la Academia del Paraguay? Esta es una serie que ya tiene dos temporadas, la primera temporada salió en el 2019, la segunda salió ahora en el 2020. Es una serie de género comedia, de ciencia ficción, apocalíptica... Sí, eso, más o menos. Y fue creada por Steve Blancamp, basada en el cómic de Gerard Way. ¿De qué se trata Umbrella Academy? Es una serie que a mí me gustó mucho para empezar, para decirles algo importantísimo. A mí me gustó mucho. Es una de las nuevas series que para mí hay que mirarlas sí o sí. Tiene una comedia muy buena, no es esta comedia fácil que por lo general tienen los yankees, que por lo general es escatológica. Sino que tiene una comedia por ahí, y cuando la busqué por ahí en Wikipedia, decía Humor Negro. Que, bueno, yo lo disfruté mucho, aparte tiene escenas de ciencia ficción bien hechos. Entonces, para mí es una de las nuevas series que la tienen que mirar. ¿De qué trata esta serie? De un grupo de hermanos que son superhéroes, pero en realidad no son hermanos de sangre. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo un par de niños, muchos en el mundo, nacieron el mismo día. Lo raro de esto es que ninguna de ellas había estado embarazada cuando comenzó el día. Y todos tienen poderes especiales, como los X-Men, digamos. Y hay un hombre que los compra, los recolecta, que vendría a ser el padre de la familia, y crea una academia que la llama Umbrella. Una academia como los X-Men. Y le pone uniformes, como los X-Men, y los hace luchar contra el mal, como los X-Men. Pero esta serie no es como los X-Men. ¿Por qué? Porque nos cuentan la historia de unos personajes con poderes, pero unos personajes que son muy reales. Son personas reales que tienen poderes. No es un poder con una persona. No sé, por ejemplo, Gambito, Wolverine o Tormenta. Son su poder en sí, ¿no? Pero estos personajes son como personas normales, como yo que tuviera un poder especial, pero vivo mi vida normal. Entonces, eso para mí es lo que hace atrapante a Umbrella Academy. ¿Por qué este hombre recolecta a estos niños y los hace luchar contra el mal y hace experimentos? Es una pregunta que obtendrá la respuesta cuando miren la serie, o tal vez no. Pero voy a contarles más o menos cómo va la historia y qué poder tiene cada uno. Este hombre le pone nombre a sus hijos, pero también los enumera. Entonces es más fácil. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Para no decirles el nombre del número 1 al número 7, porque son 7 ellos, les voy a decir el orden de los que yo considero que son de los mejores poderes a los últimos poderes. Esto no tiene que ver con qué personaje me parece el mejor o el peor, sino simplemente los poderes. Para mí, el mejor poder de todos es de Allison, que es la número 3, en realidad de los hermanos, que tiene el poder del rumor. Ella dice, escuché, oí un rumor de que vos te suscribías al canal. Y automáticamente vos te suscribías al canal. ¿Por qué? Porque yo lo dije, tengo el poder del rumor. Ojalá no tuviera y ojalá que todos los que están mirando se suscriban en este momento, en este preciso momento al canal. Pero, para mí ese es el poder más útil de todo. Ella tiene el poder de decir algo y que esto se cumpla. Excepto que venga una loca y le corte la garganta. Spoiler alert. Después, para mí, el segundo poder más interesante que encontramos en estos personajes es de número 5. Quien no tiene nombre, como todos los otros, y él tiene el poder de crear portales en el tiempo y atravesarlos. Para mí, en realidad, el personaje 5 como personaje es el mejor, el mejor construido y el que es más gracioso, el que también es el más inteligente. Pero su poder, para mí, no es tan interesante como el de Allison. Puede que esté equivocada en los comentarios. Díganme cuál es su mejor, su poder preferido y cuál es el poder que dicen al pedo tener ese poder. En el tercer lugar, para mí, estaría el hermano número 6, o llamado Ben. Que Ben está muerto, en realidad. Pero él tiene el poder de que le salgan unos tentáculos del cuerpo y mata gente a lo... El Ferdaiet. Ese es el poder de Ben, para que tengan una referencia. En el cuarto lugar, para mí, estaría Vanya. Que en realidad es la número 7. Vanya tiene el poder de que explota y banda todo a la mismísima mierda. Vanya tiene el poder tan poderoso, que en realidad es la más poderosa de los hermanos. Y es la que más sufrió en su infancia. ¿Por qué? Porque ella no podía controlar su poder. Entonces, este padre, que es bastante neurótico, la encerraba en habitaciones. Y la medicaba y vivía drogada, ella y dopada, para que no explotara todo, ¿no? Porque ella no podía controlar sus poderes. Entonces, Vanya es la más poderosa de los hermanos, pero para mí su poder no es tan interesante. Porque cuando no lo puedes controlar y si tú podés explotar toda la bosta, no sé. No lo veo tan útil como el poder del rumor. El poder del rumor era lo máximo, ¿sabes qué? Puede convencer a la gente a hacer cualquier cosa. Bueno. En el puesto número 5, para mí lo tenemos a Diego. Que Diego es el número 2 de los hermanos. Diego tiene el poder... ¿Por qué me muevo tanto? Diego tiene el poder de lanzacuchillos, básicamente. Pero bueno, él es muy hábil lanzando los cuchillos. Después, en el número 6 de mis puestos número 6, tenemos a Klaus. Que Klaus es, para mí, el segundo personaje más interesante en realidad. Pero en cuanto a poder, para mí estaría en el puesto número 6. Que Klaus tiene el poder de hablar con los muertos. Klaus también tuvo una niñez súper, súper fea. Porque él hablar con los muertos. El padre quería que entrene este poder y que saque provecho. Lo encerraba en monsoleos. ¿Monsoleos se dice? Sí, bueno, donde están cadáveres de personas. Para que él se comunicara con los muertos. Klaus es muy importante para que Ben aparezca en esta historia, ¿no? Porque Klaus es el intermediario para que esté Ben. Porque si no hubiera alguien que pudiera ver los muertos, Ben. El poder de Ben y todo lo que hiciera Ben, estaría al pedo. Pero el poder de... Ver a los muertos no me parece muy útil. Y aparte me parece muy traumática la historia de Klaus. Aparte Klaus después va también a la guerra. Y puede ver gente muerta en la guerra. Pero después, no sé, me parece un poder súper doloroso, incómodo, feo. Pero bueno, no me parece el peor poder de todos. ¿Por qué? Porque en el puesto número 7 estaría el hermano número 1, que es Luder. Luder es casi como un hombre mono, por paranoias del padre, cosas científicas, que el experimento científico que le hizo al pobre Luder. Y él es... También se lo definen como un hombre del espacio. El padre en un momento lo mandó a la luna. Él puede estar en el espacio. Y él vivió mucho tiempo en la luna. También tiene una historia complicada. Cada uno de los personajes tiene una historia complicada. Muy bien. Ahora que te presenté los personajes, te puedo decir que... Bania, ella actúa en muchas películas muy interesantes, muy importantes, que me gustan mucho. Que es, por ejemplo, en Hard Candy, en Juno y también estuvo en X-Men. Bueno, los otros personajes no los conozco, los actores, digamos, los otros actores no los conozco mucho. No los tengo, digamos, de otra película, pero cuando vi a Bania, dije, ah, este es Juno. Y me acordé de Hard Candy y me parece una buena actriz. Pero bueno, ¿qué nos relata esta historia de estos hermanos que luchan por el bien? En un momento, Cinco estaba atravesando tiempos, portales de tiempo, y se queda atrapado en un tiempo X. Y se quedó atrapado ahí muchísimo, muchísimo tiempo. Hasta que es encontrado por un agente del tiempo, que son personas que manejan el tiempo, la línea temporal para que las cosas sucedan como tienen que suceder. Y lo lleva él a trabajar en esta asociación. En esta asociación, él pasa años y años y él estudia la manera de volver a ver a... Entonces, ¿qué pasa? Cinco puede volver justo en el momento en que los hermanos están velando al padre. El padre se muere. Pero, ¿qué pasa? En esta vuelta al tiempo, él es un hombre adulto, pero emplea tanta fuerza, que el viaje al tiempo se transforma en un niño. Entonces, Cinco en realidad vendría a ser el más viejo, porque pasó mucho tiempo, desde que se fue y todo lo que él vivió en este tiempo, que él estuvo atrapado, él estuvo mucho tiempo atrapado en el mundo post-apocalíptico, que iba a pasar después de este apocalipsis, que él vio y investigó cuándo iba a ser exactamente para poder salvar a sus hermanos. ¿Por qué? Porque él, en ese mundo post-apocalíptico, ve los cuerpos de los hermanos y encuentra un ojo y cree que esa es la clave para descifrar qué fue lo que ocasionó el apocalipsis. Entonces, él vuelve, le cuenta eso a sus hermanos y le dice, bueno, tenemos que luchar, unirnos y ver qué es lo que está pasando. Bueno, yo no les voy a contar detalles de la historia, porque si no la vieron, realmente quiero que la vean, porque es una historia muy buena. Finalmente, ellos descubren qué es lo que ocasiona el apocalipsis, que no les voy a contar qué es lo que ocasiona el apocalipsis, por si no lo vieron, entonces está bueno que se entienden qué es lo que pasa. Y él, para evitar eso, hace, crea un portal en donde ellos puedan viajar en el tiempo a todos los hermanos y salvarse, que eso era lo que él quería hacer, salvar a sus hermanos. Y ahí termina la temporada 1. La temporada 2 nos sigue contando qué pasó, si realmente ellos se salvaron. Y vemos que, en realidad, él, al crear este portal para atravesar el tiempo y ir a una época segura, cada hermano es expulsado a un tiempo diferente, a un día diferente, a un año diferente, pero todos caen en el mismo callejón, pero todos por separados. Entonces, están todos separados y cada uno vive nuevas historias, como podemos ver el caso de Luder, que se vuelve un luchador, o Allison, que se vuelve una protestante negra, porque está en una época en donde las personas afroamericanas no tenían derechos, entonces ella es una de las que luchan por esto. Y este chico Diego está en un manicomio, en donde conoce a un personaje muy importante que vamos a tener. Y él está en un manicomio porque él sabe que el presidente Kennedy se va a morir y él lo quiere salvar, pero el presidente Kennedy en ese momento no está muerto y nadie lo quiere matar. 5. ¿Qué pasa con 5? 5 se entera que va a haber otro apocalipsis y entonces más o menos pasa lo mismo que la temporada 1. Pero para mí la temporada 2 está mucho mejor que la temporada 1. Por ahí uno piensa, bueno, es lo mismo. Hay un apocalipsis y él quiere reunir a sus hermanos para descifrar qué es lo que ocasiona el apocalipsis y poder salvar al mundo. Linealmente, o sea, la línea argumental es la misma. Pero para mí la temporada 2 está mejor realizada que la 1. No, nosotros entendemos más la historia de los personajes, lo entendemos más cómo va la trama. Y, no sé, a mí me gustó más la temporada 2. Díganme ustedes si vieron cuál temporada le gustó más o si le gustan las dos temporadas, ¿no? Bueno, ¿qué les decía? Este personaje que está con Diego resulta ser la hija de la presidenta de este lugar del tiempo, que es la gran Kate Walsh, que para mí es una actriz, una de mis actrices preferidas en el mundo entero. Entonces cuando yo vi que actuaba ella, estuve... Pero bueno, entonces la historia de la segunda temporada es más o menos lo mismo. Ellos descifrando qué fue lo que ocasionó el fin del mundo. Finalmente, si ellos descubren qué es lo que ocasionó el fin del mundo, el apocalipsis, que en realidad en esta temporada va a ser una guerra nuclear que se va a desatar por diferentes acontecimientos que Diego cree que es por la muerte de Kennedy. Sí, pero en realidad es todo un tema de como rusos y qué sé yo, y la guerra en sí. Y que la guerra nuclear va a hacer que haya este apocalipsis. ¿Qué es lo que ocasiona esto? Bueno, este es el trama, la trama principal de esta temporada. Entonces yo les invito a que vean, no les voy a contar porque me parece una serie que la tienen que mirar y tienen que descubrir todos estos detalles que hay con el juego del tiempo también en esta serie. Para mí el mejor personaje es el de Cinco, porque Cinco es el que maneja el relato de la serie y es el que nos lleva de un lado para el otro. Pero en esta serie está lleno de personajes muy interesantes, de historias muy interesantes. Como decía, cada uno de los hermanos tiene su poder, su historia que le pesa. También descubrimos que está la hija de Kate Walsh. En realidad es adoptada y que también tiene poderes porque también nació en el mismo día y todo esto. Si ella estuviera en uno, si ella fuera uno de los hermanos, para mí ella ocuparía el primer lugar de los mejores poderes. ¿Por qué? Porque ella puede tener el poder de que se le cante. Vos hiciste tal poder, ella lo replica. Por ahí tenés que hacer el poder para que ella lo pueda replicar. Pero bueno, puede hacerlo que se le cante. Con esto termino mi review de Umbrella Academy. No le quiero spoilear mucho porque me parece una serie muy buena. Y me parece una serie que la tienen que mirar. La primera y la segunda temporada. Comentenme abajo si a ustedes les gustó esta serie. Si no la miraron, si la van a mirar. Para mí si les gusta toda esta onda de superhéroes, está muy buena. Si no les gusta toda esta onda de superhéroes, que es mi caso, a mí no me gustan las películas de superhéroes. No conecto con los superhéroes. Pero esta conecté mucho porque, lo que decía, son personas reales que tienen poderes. Entonces, sí pude conectar con ellas. Con esto me voy. Suscríbanse al canal. Y nos vemos en la próxima. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.